Me han sacado los pechos, una vieja me sacó los pechos y me tiró de sorpresa, güey. Hasta un botellazo me han tirado. Así que eso te da una idea de qué calidad de shows hago yo. Una vez me gritó un güey, ¡ira ese pinchi gordo donde le agarres hay chichi! Y dije, ¡ay, cabrón! ¡Qué culero! Eso, güey, se gritan pentejada y media. Te ves como subes al escenario, estás sudando y pues estoy gordito, güey. Dicen, ¡ya huele a chicharrón! El sudor, las lágrimas y hasta el chorro, güey. Todo le sale. Si entras allí y por lo regular siempre llegan ya pedos, güey. No quieren pagar los dos tragos, pero siempre llegan borrachos y todo le sale. El moco, las lágrimas, el pedo, el gas, el chorro, todo sale. Se les va a olvidar que dejaron el niño en el carro.